Música A un pichosito de 5 meses ahí de Funky Música Es que es el pichito Música Es paloma abajo ahí Eh ¿Quieres paloma abajo ahí? Ahí hay un satelite Un satelite, eh Ya es Ya está en la mente Música Música Sí, está abajito Está bajito. Está volando bajito. Tú recoges el bicho ese. Dame una puta paloma a esta. ¿Tuviste la hora de lo surtamos? ¿A qué hora fue? No, no me fijé, no cogí hora. A las 4 o menos 10. A las 4 menos 10. A las 5 menos 10. A las 5 menos 10. 10 minutos en el aire. Se ha perdido para toda la dirección. Mira el puto Babilán de los cojones. Nuevo, los mandos. No, me ataque Babilán. ¿Ese es el que dio el giro ahí? Sí, el de ahí. Un ojo. Un ojo es el que tiene la buena. No, no te atreves. Un ojo. No, no. No, no. No, no no. Ahora hay una banda de sábado, para ser Gabriela, hay una banda de sábado. El Gabriela está arriba, a ver. Ión y Zaytel. Ión y Zaytel. Sí, aquí. Ahí. Yóla. Mira, le llegó, le llegó duro. Se le quedó el cable ahí, la satibre. Pero mira que se ha tirado hoy, si no ha cogido nada. Me va a ir atrás volando. ¡Vamos! ¡Ey! Que video le esta tomando el palmo mío ahí mi brother Porque para esto hay que pagar Para poder coger ese video hay que pagar Para poderlo poner en el internet Déjame coger este que tu me das rating No es verdad que los videos tuyos se ven mi hermano Tengo 5 pichoncitos ahí que estoy probando No, 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 el aplauso no Usted está loco Usted está loco Yo veo que no le hace caso a nadie ahí Se fue ya Sí, sí, sí Se está yendo, ¿no? Claro